lo que era una revista de historietas, estaba el Tony, D'Artagnan, Fantasía e Intervalo. La aflojamos con la... La melancolía, ¿no? ¿Viste que los invitados al toque atienden? ¡Qué maravilla! ¡Qué sincronización! Me encanta. Ninguno nos hizo esperar, ¿te diste cuenta? Tampoco nos hicieron esperar anoche, cuando vimos... ¿no? ¿Cuándo fuimos? ¿Cuándo vimos? Anoche, Gabri, ¿qué te pasa? Bueno, entonces, por eso, esta pareja, este conflicto de esta pareja, no nos hizo esperar, se desnudó ya de una, desde la primera escena ya estaba desnudándose delante de los espectadores, y se llevaban mal, se llevaban mal esta pareja abierta, tremenda era, una obra que nos lleva, creo yo que nos lleva a otra época, y a otros, y a otros tipos, de mujeres, de hombres... Y bueno, convengamos que el momento que se escribió era otra cosa. No, sí, pero es muy interesante, porque una obra queda como documento de una época también. Y por eso vamos a hablar con una de la parte, una parte de esta pareja abierta, con Fabiana Micheluz, Fabiana, Gabriel y Edi te saludan, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, hola, Edi, ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, ¿qué pasa? No, por favor, gracias por invitarme. Con esta mujer... Estaba escuchándolos. ¿Qué pan tan amargo esta mujer, por favor? ¿Por qué? Sí, porque sí, porque este hombre que le propone la pareja abierta, y ella está a merced de este tipo, y no quiere formar parte de su juego. No, no quiere, pero ¿sabés qué? Detrás de todo esto hay una mujer que se empodera, ojo, ¿eh? Sí, claro. Ojo ahí. Hay una mujer que se empodera, hay una mujer que cambia, que se libera, hay una mujer que aprende a ser independiente, hay una mujer que detrás arrastra una historia y una cultura que le impide reaccionar como reacciona el hombre. Así es la sociedad, así es la sociedad. O sea, desde algún lugar, obviamente que la mujer hoy tiene otro lugar en la sociedad, pero nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. A veces muchas mujeres que ven la obra, muchas espectadoras, lo primero que me dicen, con una palabra más o una palabra menos, es pero, ¿qué difícil es ser mujer? Sí, sí, chicos, es difícil ser mujer en esta sociedad, pero no diría que es un pan amargo, Antonia. Me parece que se anima, a pesar de que, bueno, de que no, todos sus pruritos relacionados con su educación y sus costumbres están en contra, se anima y, bueno, dice, como buena mujer se enamora. A ver, a ver, cuando yo digo el pan tan amargo, yo digo por el tipo que le tocó en suerte, a eso voy. Sí, no, no, terrible. Es terrible, 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 realmente. Es terrible, por eso digo, un pan tan amargo por él, porque él... Sí, sí, sí. Él, a ver, me cuesta encontrarle el lado positivo a él. Lo tiene. Claro, lo que pasa es que, vos sabés que el actor, mi compañero Néstor Rosendo, siempre que lo entiendo, ¿no? Porque uno cuando aborda un personaje, la palabra encarnar, ¿qué quiere decir encarnar? Yo me pongo la carne de otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Él quiere buscarle esa parte positiva para poder quererlo, para poder defenderlo desde algún lugar, para prestarle un poco su espíritu y su alma. Este hombre vive rodeado de mujeres en la realidad, en su vida particular, ¿no? Y de repente, acá le toca este personaje, que realmente las mujeres reaccionan muy mal, y a veces los hombres también, ¿no? ¿Nunca le tiraron un zapato o algo? ¿Nunca le tiraron algo de la gente que está mirando la obra? No, tirarle no, pero le han dicho de todo. Pero vos sabés que es una obra que da para debate. Nosotros iniciamos las primeras temporadas en Teatro Artebrín, que es un teatro nuestro, con mi socio Néstor Rosendo y mío, que es un emprendimiento que ya hace siete, ocho años, ocho, vamos a cumplir este año. Ahora quiero que después me cuentes todo del Centro Cultural. Dale, dale. Y vos sabés que, bueno, ya tenemos dos años y medio acá, ahora estamos en el Paseo de la Plaza los domingos, pero es como que el teatro al ser más íntimo, Teatro Artebrín, le permite al público, desde algún lugar, abordar la obra, cuando finaliza, desde otro espacio, que es un espacio tradicional, como en la calle Corrientes, ¿no? Entonces hay como una especie de patio bar, donde se arman unos debates naturales, así, de gente que no se conoce, mujeres, hombres, o lo que sean, que no se conocen, y realmente debaten entre ellos situaciones que no la podés creer riquísimas. Incluso a veces, viste que los actores, ustedes estuvieron viendo la obra ayer, ¿no? Ayer estuvimos. Ah, qué bien, ahora me van a contar entonces cómo quedan ustedes. A ver, y yo digo, ¿cómo puede pasar esto? Porque de repente, cuando, viste que nosotros siempre hablamos un poquito con el público después del aplauso, y, bueno, la típica del teatro independiente, que es el que le gustó que lo recomiende, y a veces surgen cosas como, sí, 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 la voy a recomendar, pero, a ver, no entiendo, que agarramos una silla, nos sentamos y nos quedamos, y no termina la obra ahí. Es increíble, porque vos bien decías, esta obra tiene 30 años, pero ¿puede ser que todavía no hayamos resuelto este tema? Ah, bueno, a ver, cuando yo digo que una obra, una película documenta, digamos, situaciones, tipos, tipos de relaciones interpersonales que pasaban en un momento determinado, en un lugar determinado, en una geografía determinada, y que hoy sigue pasando. O sea, no es una cosa totalmente del pasado. Estereotipos, de pronto, de hombres y de mujeres, como los que ustedes presentan, como los que se presentó, como los presentó Darío Fogg y Frank Carrame en un momento, hoy también se pueden encontrar, aunque parezca que no. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, por supuesto. Desde ya. Es un clásico, es tremendo. Bueno, quiero que primero me cuentes, ayer volvió Pareja Abierta y volvió en Calle Corrientes con vos, con Néstor Rosendo. Pero esto tuvo un germen. Esto tuvo un origen. Sí, sí, por supuesto. Vos me contaste que fue en el Centro Cultural. Bueno, ahora quiero que me hables un poco del Centro Cultural. Teatro Artebrin es un espacio cultural que abrimos con Néstor hace ya siete años y medio. Estamos por cumplir los ocho. Yo los cuento porque es como un bebé, ¿viste? Sí, claro. Es un espacio donde desarrollamos... Es un sueño hecho realidad en realidad porque desarrollamos todos nuestros proyectos. Es hermoso poder elegir lo que haces. Es el cuento que querés que... Espera, un cachito que se va cortando. Es que es un especie de emprendimiento... ¿Cómo? Que se cortó un poquito. Que decías que era un emprendimiento. Es un emprendimiento familiar también porque tengo a mis hijas involucradas en esta aventura, en este proyecto. Una es actriz, la otra es asistente y además fotógrafa, técnica, iluminación y sonido. O sea que... Teatro Artebrin nace en un lugar muy mágico, muy especial. Antiguamente el espacio era una ferretería de barrio. Nosotros estamos en La Boca, en Ministro Brin, entre Pérez Galdós y Villafañe, a dos cuadritas de la usina del arte. Espera, un cachito que voy a anotar. Espera, espera. Ministro Brin, entre... Sí, Pérez Galdós y Villafañe. Bien. Dos cuadras más para abajo, Villafañe se abre, Cafarena tenés la usina del arte. Sí, claro, claro. Está bien, está cerquita. Bueno, y anteriormente el teatro, o sea, lo que hoy es un teatro, era una ferretería de barrio. Una ferretería con una familia muy querida, muy clásica, la italiana, ¿no? Y nosotros siempre abrimos para la noche de los museos y eventos especiales que hay en la ciudad. Aunque no seamos un museo, abrimos igual. Y la gente sienta, toma algo en el patio bar, come, y les contamos la historia. Y en una de esas tantas noches, vi un hombre y un mujer que miraban todo desde un lugar muy particular. Yo digo, esta gente tenía algo que ver con la casa. Y eran los nietos. Dos nietos. Que estaban tan emocionados y querían reconocer algo en el patio, sobre todo de su abuela. Y ahí es quedado una maceta, me lo que te cuento. Una maceta que era original de la casa y nosotros la decoramos con nuestra planta. Bueno, nada, es un patio. Y armamos unos livings y unos mesitas para que la gente disfrute después o antes del espectáculo. Y estaban tan emocionados. Y ahí conté una anécdota. Con la primera ocasión de que tenía el ferretero y en el patio ese se reunían los chicos a mirar los dibujitos a la tarde y que la abuela les servía la leche. O sea, cosas así tan íntimas del espacio que entendía el por qué el amor que nos había nacido a nosotros, a esta otra familia, con nuestro artebrín, ¿no? Una magia absoluta. Bueno, todo es por algo, Fabiana. Evidentemente estaba el halo para que ustedes pusieran el germen del teatro ahí, en ese lugar, puntualmente. Y hoy están haciendo algo, digamos, hoy se está desarrollando teatro ahí en el artebrín. Sí, 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 sí. Estamos prontamente por estrenar en unos días La Casa H, que es de mi autoría, el que la dirijo, que es una obra de suspenso, una obra de terror, que es muy... muy... de género difícil. Y te cuento algo. Esperá que se corta un poquito, Fabiana. Perdóname que se cortó un poquito. Estabas diciendo que La Casa H era de género de terror, estaba escrita por vos. ¿Y cuándo más o menos tenemos el estreno? El 15 de abril ya tenemos estipulado el estreno, ya que están invitados. ¡Ay, pero por supuesto! ¡Qué bueno! Bien. La Casa H, entonces, ahí en el espacio Brin, a dos cuadras de la usina del arte... En el Teatro Artebrín, a dos cuadras de la usina del arte. Vamos a estar todos los sábados a las 21 horas. Y después, el VAR, una experiencia emocional, que es una obra de Néstor Rosendo, escrita y dirigida por él. Una experiencia realmente emocional. Un grupo humano bastante para... Y una obra muy, pero muy especial, que también ya viene haciendo la cuarta temporada. La cuarta temporada aquí en Artebrín. Con Casa H estuvimos en la calle Corrientes hace un año. Bueno, porque siempre sacamos un poquito a pasear a las obras y anduvimos haciendo giras. Estuvimos con... Bueno, son siete años, imagínate. Estuvimos en diversos festivales. Bueno, pero siempre... ...proyectos y que tengan ganas de compartir este arte maravilloso de hacer teatro. Pero abiertas las puertas para todos. Hoy estamos con Pío y Antonia. Claro, haciendo esta pareja abierta, digamos, tremenda. Yo no sabía que la obra era tan tremenda. Sí, es fuerte, fuerte, fuerte. Es tremenda, sí, sí. Lo que sí, bueno, ya decimos que los dos minutos son las 20. A ver, decime vos, como periodista y como espectador, cómo lo recibís. A ver... Ah, no, 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 no. Acá nosotros estamos haciendo la nota. ¿Juicio de valor? No. ¿Juicio de valor? No, pero... Yo quiero saber algo. Viste que te lleva por un... No, 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 no es juicio. Sino, viste que te lleva por un lugar como... Que parece como que te envuelve hacia la comedia porque ellos tratan de risueñamente recordar su pasado hasta que te empieza a pegar cachetazos y que das knockout en el suelo. Fabiana, ¿cómo te va? Me escuchaste hablar, Edith. Tengo una pregunta para hacer. Néstor es intérprete y director también de la obra. Pero yo digo, ¿ustedes contaron con una tercera mirada? Digo, a ver... Ah, no, me interesa desde dónde voy, ¿no? Me intriga siempre el tema del actor. No, imposible, sino porque es muy... Sí, no, no. Es muy compleja la obra. Justamente. No solo la trama, sino el perfil de los personajes. Vos fíjate que aborda no solo la problemática de la pareja, la problemática institucional. Exacto. La problemática social, política, económica. O sea, es un obrón. Sí, nuestro asistente Osvaldo Monasterio es un actor con muchísima trayectoria, con muchísimos años en esta metier y es nuestra mano derecha. Perfecto. Es nuestro guía, es nuestro ángel. Y desde ya que, bueno, es parte, su colaboración es fundamental en este proyecto. Exacto. Porque en algo tan, digamos, de dos, tan íntimo, con tantos vaivenes, con tanta fuerza, yo siempre... Ah, yo sé siempre que hay un director, pero quería... Un asistente, perdón. Pero quería que lo nombres porque claramente esto es imposible, estar adentro y afuera de semejante vendaval de emociones, ¿no? Claramente. Sí, tal cual. Igual Néstor siempre fue un atrevido. Mira, yo hace muchos años que trabajo con él y él siempre se atrevió. Vos sabés, desde la primera obra que yo hice con él, hace años ya, él también actuaba y dirigía. Y era un Oswald. Recordando Coría de Oswald, nada más complejo que ese Jimmy, que era terrible, ese Jimmy Porter. Y yo digo, qué atrevido este chico, cómo se anima. Pero bueno, no, acá Osvaldo Monasterio, nuestro asistente, cumple un rol fundamental. Estamos acompañados también por la asistencia de Macarena Luz en técnica, en todo lo que tiene que ver con la fotografía y la imagen, Candela Rosendo, que también trabaja mucho la fotografía y la imagen, y la asistencia de producción. Así que, bueno, un gran equipo, un gran equipo y muchas ansias de continuar, ¿no? De que todo esto, de poder seguir disfrutándola. Pareja abierta, entonces, de Darío Fó y Franca Rame, los domingos a las 20 horas, en la sala Cortázar del Paseo La Plaza. Pareja abierta. Sí, déjame decirte que... Sí. Hablá, hablá. Perdón. Hablá, hablá. Es que se corta y yo no sé si estoy... Sí. No, que las entradas están a la venta a través de Platea Net, ¿sí? Correcto. Así que pueden comprar sus entradas a través de esa plataforma. Buenísimo. Sí, todos los domingos allí, felices de estar realizando este obrón que realmente nos llena de orgullo y placer. Corrientes 1660, la sala Cortázar del Paseo La Plaza. Domingos, 20 horas, entonces, pareja abierta con Fabiana Michelud y Néstor Rosendo en el doble papel de protagonista y de director. Queremos agradecer a Natalia Boca la invitación y gracias a vos por la nota, Fabiana. No, por favor, gracias a vos. Sí, me había olvidado, perdón, de Natalia, Natalia que está trabajando denodadamente por este espectáculo, ¿sí? Así que muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por difundir. Ah, quiero tener una gentileza. ¿Quieren dos entradas para sus oyentes? Por supuesto. Buenísimo. Dos entradas para el próximo domingo, ¿está bien? Para el próximo domingo, perfecto. Muchísimas gracias, Fabiana Michelud. Al contrario. Gracias y seguimos con más Son Dos Butacas.